Los números uno desde New York, Balanza Radio Show TV ¿Qué tal mi gente? Yo soy Chonwi de Balanza Radio Show Así es que estamos aquí encendidos en Puerto Rico Luis Valga, Chaval y Ejibarito Aquí nos encontramos con Manny Piano Manny, ¿cómo te sentiste esta noche? Esta noche me sentí muy emocionado Al haber participado de este evento tan espectacular Y tocar en un escenario como este Como es el Coca-Cola Music Hall de Puerto Rico Muy contento Gracias Manny por darme la entrevista Me gustó tu trabajo y ahí que estamos Estamos a la orden en Balanza Radio Show Tú sabes que somos tuyos y... No, no Manny, gracias, 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 gracias ¿Cuál es el mejor grupo? ¿El mejor grupo? Luis Miguel de la Magui ¡Ey! Lo dijo Hablando de Luis Miguel de la Magui Hablando de Luis Miguel de la Magui Tenemos aquí al pionero Al más duro El tigre que nadie puede con él Robinson Hernández, mi hermano Robinson, ven acá, mi hermano Ven acá, ven acá Robinson, mi hermano Robin Saludo, un placer, mi hermano Verte hoy aquí Estoy súper contento Ah, no, no, yo igual, igual Muy contento de verlo siempre Usted es una estrella Robin, háblame de tu trayectoria Los temas tuyos Desde que uno lo escucha Sabe, ese es Robinson Lo hizo Robinson en el arreglo Dime, cuéntame ¿Cómo te estás yendo ahora? ¿Con quién estás trabajando? ¿Y qué te espera para el futuro? Bueno, siempre tratando de mantenernos vigentes Trabajando Ahora mismo estoy trabajando con el Luis Martínez Con Luis Miguel Estoy haciendo algunas cosas Aunque él acaba de sacar un disco Que lo hizo el Cheque Que es de parte del equipo Y nada, manteniéndonos vigentes Buscando la manera de mantenernos activos siempre No, pero gracias a Dios Gracias a Dios, Robinson Todos, todos, todos tus arreglos Todos, todos, todos Han sido el gusto de la gente Y a mí especialmente me gusta Cada vez que yo hago un tema Que oigo tu requinto Digo, ese es Robinson, mi hermano Que está ahí Me siento bien, orgulloso He trabajado contigo juntos Y nada, espero que sigamos trabajando juntos Aquí en mi plataforma Balanza Radio Show Espero que tú vayas y nos visites Con el grupo que tú lleves Esa casa es tuya Ya tú sabes Muchas gracias Y saludos para tus seguidores Y nada, para mí es un privilegio Tú sabes que lo que más amamos Es hacer música Y haber tenido la bendición De que lo que uno hace Le guste a la gente Es bien bonito Ahora, ¿qué tú quieres decir A ese público Que sigue Balanza Radio Show Que va a ver Va a ver todos tus éxitos Porque va a pasar todos tus éxitos Ahí en nuestro programa ¿Qué tú le dices a esa gente? Dale un consejito Bueno, a toda la gente Que nos siga apoyando Que sigan escuchando bachatas Buena música Vienen muchos muchachos Con colores nuevos Y gente intentándolo Los que son ya pioneros Que tienen su trayectoria Y gente como tú Que tenemos que apoyarnos Y seguir el crecimiento De la música Gracias Gracias, Robin Gracias, Robin Pero para mí Para mí Para mí Para mí Tú eres el mejor requinto De corazón, Robin Si te lo digo No porque eres mi pana Ni nada Pero tú eres el mejor requinto Porque tus arreglos Tienen brillo Tienen color Tienen armonía Es espectacular Así es que Papá Dios Te me acompaña Te ayude siempre Te dé la virtud Que tú tienes Te la dé más grande Para que tú hagas más Arreglos buenos Y los muchachos Te caigan atrás Todos los músicos Todos, todos Bueno Escucharte decir eso Me hace sentir contento Hay muchísimos buenos Mejores Eso creo que es algo Del gusto De cada quien No, pero me han dicho Que tú eres mejor De un par de gente Inclusive Me han llamado Para que te den el número Para hacer un arreglo Bueno Lo importante Es que tenemos trabajo Y a la gente A los artistas Les gusta lo que hacemos Y yo me siento Más que privilegiado Vivir de lo que a uno Le gusta Es una bendición Ok, bien Ya estaba Robinson Hernández Así es que Ya ustedes saben Robinson Para que te sigan En las redes Mis redes son fáciles Robinson HD EZ A Gmail Con mi correo Estoy en Facebook Estoy en Instagram En X Estoy en TikTok Igual Robinson HD EZ Así es gente Ya saben Sigan a Robinson Ok Para que le de buena música Nosotros sigamos acá En Balanza Radio Show Nos vemos Pasamos a nuestros hermanos Allá en Nueva York Nos vemos ahorita Muchachones Ok Episodio Gracias por ver el video.